Haciendo gestiones contra Reloj, la nueva dirigencia de Olimpo intenta llegar a armar un plantel competitivo para el próximo torneo federal. Ya se ha confirmado la llegada de un técnico, Sergio Lippi, que viene de desempeñarse con muy buen rendimiento en Sarmiento de Junín. Lo concreto es que Lippi ya tendría todo acordado, mañana llegaría a Bahía Blanca para firmar su contrato, tenía otros ofrecimientos, sin embargo la propuesta de Bahía le gustó y ahora está, por supuesto, pugnando por refuerzos. Hay varios nombres en pugna, pero por ahora lo importante es que Olimpo ya ha cerrado un nuevo técnico en esta etapa, que es sin dudas distinta para el Auri Negro, por la categoría en donde se está desempeñando y por las cuestiones de índole institucional que han manchado todo este proceso. Hay que tener en cuenta que la nueva comisión directiva ya está trabajando, de hecho es la que ha realizado la negociación con Lippi, pero que todavía no ha sido designada oficialmente, lo hará en la próxima asamblea, aunque hay consenso para que el grupo de Alfredo Dania, Ángel Tuma, se haga cargo de Olimpo en esta difícil, muy complicada situación económica e institucional que ha hecho que el Auri Negro se encuentre hoy en una crisis realmente grave. Lippi es el nuevo DT de Olimpo, mañana firma su contrato.